Música Durante el tiempo de la conquista de Palestina por parte de los cruzados, 1100, llegaron a Jerusalén unos peregrinos de piel negra y fisonomía desconocida que venían del lejano continente africano, hombres de una civilización ignorada pero poseedores de una profunda fe cristiana. La noticia se propagó por Europa suscitando asombro, maravilla y curiosidad ante este enigma. Desde la época en que las regiones cristianas del África del Norte habían sido sojuzgadas por los musulmanes años 750, este continente no pertenecía más a la geografía del cristianismo. Los peregrinos desconocidos llegaban desde Etiopía. Los estudiosos y conocedores de la ciencia, manipulando manuscritos antiguos, lograron rehacer las informaciones bíblicas sobre la existencia de una región con este nombre de donde provenían la reina de Saba, en el tiempo del rey Salomón, y el ministro de la reina Candace, que fue bautizada por Felipe. Quien llevó el evangelio a esta lejana región, en el corazón de África, fue un sencillo joven llamado Flumencio, que se convirtió en su primer obispo. Nacido en Tiro, Fenicia, este muchacho llegó a Etiopía de manera inesperada. Con su hermano Edesio, Flumencio acompañaba a un filósofo de nombre Meropio en un viaje hacia la India. Cruzando el Mar Rojo, la embarcación fue asaltada y solo perdonaron la vida a los dos jóvenes, Flumencio y Edesio, que fueron llevados como esclavos a Axum, al servicio de la corte. Por su inteligencia y laboriosidad, ganaron la benevolencia del rey, quien los nombró altos funcionarios del reino y responsables de la educación del príncipe heredero. Los dos hermanos habían recibido una excelente educación cristiana y aprovecharon su situación privilegiada para proteger a los mercaderes cristianos que pasaban por la región y al mismo tiempo para difundir la fe. Consiguieron permiso para construir una iglesia y ellos mismos se convirtieron en catequistas. Transcurridos casi 20 años, obtuvieron la autorización para volver a su patria a visitar a sus parientes. Edesios se dirigió a Tiro, mientras que Flumencio fue al encuentro del patriarca de Alejandría, San Atanasio, y le relató la afluencia de conversiones que habían logrado en Etiopía. Era necesario conseguir algunos sacerdotes más y un obispo con el fin de continuar la evangelización de esa promisoria región. San Atanasio, escuchando con admiración el relato de Flumencio, consideró que nadie podía ser más digno que éste para recibir el nombramiento de obispo. Entonces lo invistió de esta dignidad y le dio jurisdicción eclesiástica sobre toda Etiopía. Esto sucedió alrededor del año 350 de la era cristiana. Flumencio regresó a Axum, donde fue acogido con alegría por el pueblo y aclamado por los fieles como Abba Salama, que quiere decir Padre Portador de Paz. Continuó con mayor ahínco y autoridad la predicación del evangelio y consiguió la conversión del rey, de la reina y de un elevado número de nativos. El hecho quedó documentado en la historia de aquella nación, donde fueron encontradas monedas con la inscripción Rey Esama Cristiano. Casi toda Etiopía pasó a abrazar el cristianismo y continuó relacionada con el patriarcado de Alejandría de Egipto. Fue llamada iglesia copta. Cuando la iglesia egipcia se adhirió a la religión monofisista que reconocía una sola naturaleza en Cristo alrededor del año 460, entonces también la iglesia copta de Etiopía, casi sin darse cuenta, quedó envuelta en esa creencia. Es desconocida la fecha de la muerte del obispo Flumencio, quien recibió de inmediato un gran culto de veneración en Etiopía. La historia la reconoció con justicia el título de apóstol y primer obispo de aquella nación, que todavía hoy le tributa gratitud y culto. La historia la reconoció con justicia el título de apóstol.